Imagino que como el mío ha sido triste tu pasado Imagino que en tu camino con mil piedras tropezado Imagino que ante mi Dios el Ser Supremo habrás jurado Que el corazón que en ti palpita emocionado Nunca jamás tú lo verás enamorado Y enfurecida vas a creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble Y enfurecida vas a creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble Imagino que de tu ayer más que un recuerdo hay en tu mente Imagino que de tu vida nadie sabe lo que sientes Imagino que ya cansada de vagar estás consciente Que lo que hay dentro de ti es más ardiente Que la pasión de un corazón manso y silvestre Y enfurecida no has de creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble Y enfurecida no has de creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble Y weight en la palabra de un buen hombre Hmm-mm Mmm Mm Mm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Paredes contra Sarmiento. Solo tengo que tomar de ejemplo a Tremendo Pillo. Tracalero, jugador, mujeriego y descarado. Es el que tiene en el pueblo tremendo lío parado. Sarmiento contra paredes, contra paredes Sarmiento. Que si se encuentran se matan sin ningún remordimiento. Paredes contra Sarmiento. Si no existe hombre tan macho que no tenga sentimiento. Paredes contra Sarmiento. El que le queda más cerca es Numa Pompilio Sarmiento. Ahora quiero conversar con un amor que nació muerto. Pues Eloisa es paredes y Abelardo es un Sarmiento. Sarmiento contra Paredes contra Sarmiento. Que si se encuentran se matan sin ningún remordimiento. Paredes contra Sarmiento. Aarón de Sarmiento contra Sarmiento. Aarón de Sousa quisiera que el corazón fuera suya. Parejes contra Sarmiento. Pero todo el mundo se mete enredando la cabulla. María Angélica Guillén es de nariz respingada. Y se cree la gran cosota porque es muy refinada. Sarmiento contra Paredes contra Sarmiento. Sarmiento contra Sarmiento. Y si se encuentran se matan sin ningún remordimiento. Paredes contra Sarmiento.